Lucas, ¿ya está listo todo? Ah, pues... Sí, ya va a estar todo listo dentro de un rato. ¿Y la carne? La voy a traer un amigo y pues en un rato yo lo voy a cocinar rápido y puedes ir a listarte con la que querida. Super. ¿Qué es esto? Pasa. 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 Ah, pero ya llegaron. Por favor, pasen. Como verán, les he preparado unos deliciosos pacos brutos y espero que los disfruten. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que me gusta? Hasta que al fin se reviste real. Maldito imbécil. Pedazo imbécil. Gracias por ver el video.